... Integrantes de la Mara 18 que operaban en zonas rojas de cuatro departamentos fueron capturados durante una serie de operativos anti-extorsiones. Esta actividad delictiva aumenta a medio año cuando los delincuentes exigen a pilotos, comerciantes y ciudadanos fuertes sumas de dinero que denominan el bono 14 para no asesinarlos. Desde las 2 de la mañana, fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil se concentraron para iniciar con el operativo denominado No Más Extorsiones. Se buscaba capturar a peligrosos pandilleros del Barrio 18 y colaboradores que cobraban extorsión. Esto con el objetivo de reducir el cobro a comerciantes, denominado bono 14 por las pandillas, el cual desde este mes exige. Desde muy temprano fue instalado en la sede de la División Especializada de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil el Centro de Administración de Justicia, lugar al que fueron trasladados todos los detenidos en esta operación realizada a gran escala en diferentes departamentos de Guatemala en contra de las extorsiones. Más de 150 allanamientos que se están realizando hoy en el Departamento de Guatemala, en Quetzaltenango, en Xuchitepeque, en Huehuetenango, en las principales colonias donde mayor presencia de grupos pandilleros existen, especialmente aquí en la ciudad capital. Esta es la segunda fase de ese proceso que se planificó. El día de ayer iniciamos con la detención del JAPI, uno de los líderes más buscados, violentos y sanguinarios del Barrio 18. Hoy ya se encuentra recubrado en la cárcel del Infiernito. Todos los allanamientos iniciaron a las 6 de la mañana como parte de esta operación denominada No Más Extorsión por parte de la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público. En este sector de Boca del Monte, justamente en este callejón, en uno de los inmuebles, fueron localizados tres integrantes de una de las clicas más peligrosas del Barrio 18, la Crazy Gangster. Ellos son alias el Monkey o Mono, alias el Kiko y alias el Titi. Ellos fueron capturados y los tres están siendo sindicados por diferentes delitos, entre ellos asesinato y cobro de extorsión. Bueno, en este allanamiento se logra la captura de uno de los líderes operativos del Barrio 18, identificado y conocido como el Mono. Él actuaba operativamente aquí en la ciudad capital, en el área de Boca del Monte, pero que también tenía conexiones con el departamento de Quetzaltenango y que estaba generando acciones delictivas como las extorsiones y homicidios en ambos lugares. Alias el Mono o el Monkey intentó escaparse, ya que él habitaba en esta casa de dos niveles, sin de todo salir por la parte de atrás y caer donde están los árboles. En ese lugar fue copado por la Policía Nacional Civil y de esta forma fue detenido junto a otros dos integrantes del Barrio 18 que estaban en el interior de esta vivienda. por santo, por santo, me agarraron. ¿Qué chicas son vos? Sabelo, ¿quiere saberlo? Sabelo. Usted va a la 18. La 18 a todas las madres. La 18. Padre controla la 18 a todas las madres. Hasta la morgue. La 18. La 18 a todas las madres. ¿Vos sentáticos? Dos monos. Vemos a ser retirados de esta vivienda los tres pandilleros integrantes del Barrio 18, incluyendo alias el Mono o el Monkey, como se le conoce, integrantes de esta clica del Barrio 18, conocida como Crazy and Gas, que fueron trasladados hacia el Centro de Administración de Justicia, que fue instalado en la sede de la DEIC, en la Zona 1 Capitalina, lugar donde se les dio a conocer su motivo de detención. Y luego de esto, el juez decidió a qué centro preventivo trasladarnos. Con imágenes de José Cotzajay, un reporte de Julio Hernández.